Yo me llamo José María Díaz Pérez, nací en Las Palmas de Gran Canaria, hace ya en el año 66, hace ya 46 añitos y me crié en el barrio de Zárate, en las afueras de la ciudad. Tuve la suerte de que por una amistad pues pude estudiar hasta octavo DGB en el colegio de los salesianos de Las Palmas, ya luego pasé a uno de los institutos de Las Palmas. Con 18 pues me fui a Londres, tenía unos ahorros, estuve trabajando un verano en hacer la autopista nueva, que ya son cerca de 30 años de la autopista de Las Palmas, y ahorré un dinerito y mi padre me dio una ayudita para cogerme un vuelo hasta Londres. Yo iba a buscarme un poquito la vida durante un mes. Casualmente pues me quedé en Londres durante siete años, conseguí un trabajo. Después de tres años en Londres trabajando, haciendo de todo, fregando platos, limpiando casas, etcétera, pues tuve la oportunidad de empezar mi carrera. Hice una carrera de lenguas que se me homologó luego aquí como traductor e intérprete. Volví a Gran Canaria en el año 92. Estuve trabajando tres años en la universidad, dando clases de inglés en el aula de idioma de la Universidad de Las Palmas. Luego estuve en un colegio dando clases de inglés como jefe de apartamento del área de lenguas. Y entre medias yo hice algunos viajes a Asia. Estuve en la India, en Indonesia, en Sri Lanka. Como turista. Sí, sí, con la mochila y a conocerme. Me motivaba, después de estar en Londres, como que ya Londres no se me hacía, digo, no. Yo lo que quería descubrir en la vida es va más allá de lo que me ofrece Occidente. Y quise ver, pues me hablaba muy bien en Asia, pues gente que había viajado en Asia y eso. Hice visitas a varios países. Me encantó. Me sentía como pez en el agua viajando por estos sitios. La realidad era muy distinta a la que vemos aquí, muy cruda. Apenas hay recursos, gente que lo está pasando muy mal. Pero yo me sentía más a gusto en estos países que de lo que me siento aquí, ¿no? Y tenía la inquietud de quedarme allí, conocer la lengua y echarle una mano a esa gente que veía por las calles, ¿no? Dejar a una señora vendiendo tabaco en una esquina muerta de frío. Digo, me gustaría poder hablar con ella y ver de qué manera se le puede ayudar, ¿no? En el año 2000 contacté con una ONG británica que trabaja exclusivamente a través del voluntariado capacitando a gente en este tipo de países que le llamamos pobres y me ofertaron la posibilidad de ir a formar a profesores en el Nepal, a una zona rural del Nepal. Fui como voluntario a través de una ONG británica, pues llegué al Nepal. Casualmente yo presenté los papeles, podía haberme tocado Somalia, Etiopía, cualquier país. Por el perfil que yo tenía, pues hacía falta de formadores en el Nepal y me permitieron ir al Nepal durante dos años. Y fue durante esos dos años, pues caminando, yendo a las escuelas donde yo trabajaba ahí en las montañas del Nepal, donde me pude percatar de que había muchísimos niños en el Nepal que tenían una infancia bastante dramática. Niños que ya no solamente que no tuvieran la oportunidad de ir a un colegio o la oportunidad de vivir vivencias con otros niños, sino que también existía tráfico sobre todo de niñas, muchísimo tráfico de niñas para ir de Nepal a la India a trabajar en circo, en burdeles. Conocí a algunas de estas niñas, me contaron sus historias. Vi a niños por poblados picando piedras, niños trabajando en cantinas con ocho, nueve años, niños en la calle, niños que le preguntaba cómo llegaste aquí. Venían de esas aldeas donde yo estaba trabajando, que apenas tenían que comer, pasta de millo por la mañana, por la noche. A veces no había comida hasta que mamá llegara a hacer la comida porque salía temprano a trabajar al campo. Y ante esa realidad, cuando volví a Canarias en el año 2002, lo hablé con familiares, con amigos y decidimos fundar Educa Nepal para intentar ayudar a estos niños, prevenir el tráfico y la explotación laboral infantil. Inicialmente, lo que fue montar Educa Nepal, yo no tenía ni idea. Yo era un profesor y formador de profesores, pero yo no sabía lo que implicaba crear una ONG, el papeleo que había que tramitar. Entonces, fue poquito a poco ir enterándome de todo lo que había que hacer, abrir una cuenta, registrarnos en el gobierno de Canarias, etcétera. Luego, empezar a ver cómo funcionaba un poquito el mundo ese, cómo podíamos llegar a la gente para recaudar fondos para poderlos invertir en Nepal. Estuve después a mi vuelta, estuve un año trabajando en un colegio, pero el año lo dejé porque me di cuenta que tenía que estar 24 horas dedicado a esto. Tenías que tocar mil puertas para que se te abriera uno. Entonces, pasé después de mi vuelta de Nepal, estuve dos años montando lo que sería Educa Nepal y ya los dos años ya yo me vuelvo al Nepal. Ya había una base de voluntarios, ya había una mínima infraestructura y había ya un dinero que había que gestionar en Nepal. Había que ir a Nepal a empezar a ayudar. Yo comencé el proyecto en una de las aldeitas donde yo trabajaba. Es un poblado de chabolas en las afueras de una pequeña ciudad. Allí me encontré como una 250 viviendas chabolas y delante de cada una había un montoncito de piedras. Piedras grandes de este tamaño y piedras pequeñitas. O sea, eran piedras que ellos picaban y las convertían en gravillas que luego vendían como material de construcción. Quienes picaban las piedras eran las mujeres y los niños del pueblo, mientras que los hombres normalmente se iban a la ciudad a trabajar como peones albañiles o los triciclos, los rixos, que son los triciclos estos que se utilizan como taxis allá en Asia. En la escuela habían 27 niños. Habían 180 niños en el total de la aldea y mi primera misión fue voy a intentar llevar a estos niños a la escuela y que no estén aquí picando piedras y puedan tener una infancia mejor. Eso lo comencé yo con mis propios ahorros y de familiares. Y esa fue la semilla de Educa Nepal. Ya cuando yo vuelvo y se crea Educa Nepal yo empecé con 30 niños por mi cuenta y ya la primera piedra que pone Educa Nepal fue llevar a todos los niños de ese poblado a la escuela. A los 3 años de haber creado Educa Nepal habían 170 niños en la escuela. Hoy en día, después de 10 años, estamos hablando de trabajar en 35 poblados de características similares apoyando a 4.800 niños escolarizados. contamos con 2 casas de acogidos donde tenemos un total de 23 niñas ahora mismo acogidas, todas niñas huérfanas que son las más vulnerables en el Nepal y un refugio donde formamos a niñas en costura. Y para mí, cuando yo empecé con esos 30 niños en la vida pensé que fuésemos a construir 2 residencias y haber construido cerca ya de 15 escuelas que hemos construido en estas aldeas. Mi experiencia lo que me ha demostrado es que cuando uno se vuelca en algo de corazón, parece que la vida empieza a sonreírte. Yo soñaba cosas que pensaba que eso, serían siempre sueños, pero que poco a poco se fueron cumpliendo, como crear la primera residencia de niños que tenemos allá en el Nepal o construir un colegio. Mi entusiasmo se contagió. En Gran Canaria, a la gente con la que hablaba conmigo, me decía José, ¿cómo te podemos ayudar? Y tenemos un grupo de voluntariado, ya no solamente en Gran Canaria, sino aquí en Lanzarote, en Tenerife, ya estamos empezando un grupito en Zaragoza. Gente que ha estado, muchos de ellos, en Nepal, han ido allá, lo han visto con sus propios ojos y han dicho, claro que te vamos a echar una mano. El gobierno de Nepal depende en un 80% de ayudas de otros países. Nepal apenas tiene recursos, tiene agua, pero no tiene dónde almacenarla, o sea que se desperdicia muchísima agua. Es la India quien crea a veces plantas hidroeléctricas, pero para luego beneficiarse de la electricidad que produce. Hay muchísima corrupción. ¿Cómo me ven a mí? Yo trabajo en un distrito de los 74 que hay en el Nepal. Las autoridades locales me ven como alguien a quien respeta muchísimo porque he ido a ayudar a los niños de su distrito. Evidentemente no pueden colaborar más allá de facilitarme el que yo pueda estar allí haciendo nuestra labor. Y con muchísimo respeto y muy agradecidos a la labor que estamos haciendo. Pero como te decía, Nepal es un país que depende para su presupuesto de educación, sanidad, etcétera, depende de las ayudas de grandes organismos como UNICEF, Naciones Unidas, o acuerdos bilaterales que tienen con países como Estados Unidos, Japón, Australia. A nivel político depende muchísimo de la India. En Nepal no se hace nada sin el consentimiento de la India porque es quien más influye en la política en Nepal. Esta situación en estos países donde no tienen ningún tipo de recursos. Los países que se han quedado como estaban hace 500 o 600 años, Nepal no ha evolucionado. Nepal, por ejemplo, la India que tiene frontera con Nepal estuvo colonizada y los ingleses crearon el ferrocarril, crearon industria y la India hoy en día empieza a ser incluso hasta una potencia a nivel mundial, aunque sigue teniendo muchísima pobreza. Pero hay cierto desarrollo y hay una clase media que va evolucionando y empiezan a haber compañía, gente profesionales, profesionales que incluso se van luego al extranjero porque se requieren sus funciones. Nepal se abre al mundo de hace 15 años para acá porque siempre vivió en un régimen bastante feudal, con reyes y viviendo hasta hace 15, 20 años como en la Alamedia. Entonces empieza a desarrollarse de 15, 20 años para acá. Entre los reyes pasamos a una democracia, pero una democracia para la cual el pueblo no estaba preparado. Los partidos empiezan a repartirse el pastel como lo cogía antes el rey o lo o lo grandes terratenientes de tierra. Sigue estando la tierra en manos de muy poquita gente y sí que sí, hay un reparto mayor de la riqueza, hay ONG trabajando el tema de la discriminación por casta, hacia la mujer, pero es un país muy verde con una falta de infraestructura increíble. No tienen nada, no tienen nada que exportar exceptuando algunas alfombras, algunos objetos de artesanía y el poquito turismo que llega, el turismo de escalada para ir al Himalaya y deporte de aventura, deporte de riesgo. El potencial que tiene Nepal es el agua, son las montañas, los Himalayas y el poder crear plantas hidroeléctricas y que luego le permita ya no solamente abastecer de electricidad a todo el país, o sea que en Nepal que no haya electricidad en todos los pueblos es increíble, teniendo esa cantidad de agua, pero eso no la pueden almacenar, pues yo creo que el almacenamiento de agua, las plantas hidroeléctricas, Nepal podría vivir de vender electricidad a países como China o la India. No tiene nada más, habría que empezar también luego pues invertir en industrias y ver qué tipo de industrias podrían beneficiarse para luego exportar sus productos, como exporta China, como exporta la India también. La realidad con la que nos vemos es que se vive en tanta precariedad que por una parte la gente, las familias cuyas hijas se están llevando a la India traficadas son gente muy ingenua, que solamente sabe cavar con un sacho, son padres que no saben leer ni escribir, que hablas con ellos, a veces no saben ni apenas comunicarse con nosotros, de estos se aprovechan las mafias que saben cómo viven y que le ofertas pues 5 euros, 10 euros, 20 euros, eso es lo que te cuesta hacerte con una niña, le das a la familia ese dinero, es como un anticipo de lo que van a ganar la niña, pero tú a la niña no la vas a volver a ver y la verdad que es algo que tiene que ver mucho con cómo se vive en el Nepal, la realidad de estas montañas y allí pues no hay ni policía ni nadie que vaya a vigilar lo que está pasando con las niñas. Sí, totalmente, incluso cuando las niñas, un traficante normalmente se puede llevar 7, 8 niñas de una aldea, tiene que cruzar la frontera, la frontera entre India y Nepal es abierta, pueden pasar los indios a Nepal, los nepalíes a los indios, a la India sin problema ninguno, pero hay policía en la frontera y tenemos constancia de policías que el chico le ha dado, o sea, le ve a las niñas, enseguida pregunta quiénes son estas niñas, a dónde las lleva, es evidente que hay tráfico de niñas, pero igual le pones en la mano 40, 50 euros y hacen la vista gorda, esa es la realidad que viene en Nepal porque el policía igual está ganando 30 euros al mes y si tú le pones 50 en la mano pues deja deja pasar a las niñas y te olvida de moralidad, de lo que va a sufrir esa niña en las aldeas donde estamos trabajando, por una parte teniendo a las niñas controladas, nuestra manera de controlarlas es tenerlas escolarizadas, o sea, vamos a una aldea y es llevar, hacemos un, vamos, casa por casa, contabilizando los niños que hay en las aldeas y nuestra idea es llevarlos a todos a las escuelas, una vez que están escolarizados pues ya sabemos el nombre de cada uno, dónde vive, quiénes son los padres, si van a clase o no, entonces son los profesores mismos que nos van pasando los controles de asistencia, si una niña falta al colegio pues enseguida se nos comunica, de hecho pues han habido casos recientemente que nos dijeron de unas niñas que se habían llevado a una ciudad cercana para trabajar en una cantina e inmediatamente pues fueron rescatadas. Por un lado la escolarización de los niños, por otro lado hacemos campañas de sensibilización dirigidas a los padres de estas niñas que solemos realizarla a través de teatro rural, o sea, escenificamos con una compañía de teatro que incluye a niñas que fueron traficadas en su día, escenificamos cómo es el proceso de traficar con niñas, o sea, ves en la obra una familia en una aldea, cómo llega alguien que las engaña, a dónde se la lleva, por lo que pasa esa niña, normalmente tipificamos el circo porque el prostíbulo sería imposible representarlo en estas comunidades, ¿no? Vemos las torturas, cómo se le pega a la niña, a las niñas que se la llevan al circo para que se formen, hacer los números más arriesgados en el circo, lo que sería ya un rescate de la niña, bueno, escenificar lo que sufre una niña que ha pasado por el tráfico, claro, todo eso la gente se queda impactadísima, el mensaje es muy claro a través de la obra teatral, luego hay intervenciones por nuestra parte, explicando un poquito lo que está pasando, ponemos casos de niñas que han sido traficadas, incluso a veces en el mismo pueblo donde hacemos la actuación, entonces compaginamos la sensibilización con la escolarización de niños. Aquí no te vas a encontrar ni una radio, ni una tele, ni estamos hablando de zonas de montaña donde no, o sea, para nosotros llegar aquí 10, 12 horas caminando, aquí no hay, ni no te funcionan ni el móvil, ni nada, aquí lo que vas a ver son cabras, algún búfalo y la gente caminando por los senderos, no es un mundo donde no ha llegado la tecnología cero, para ellos el mundo es el pueblo donde viven y lo más cercano que han llegado a lo mejor a la ciudad más cercana algún día para comprar o vender el grano que ellos han cosechado y de vuelta al pueblo, o sea, ni conocen ni la capital, gente que cuando le hablas de España ya no saben lo que es España y para ellos todos los extranjeros son americanos, es como si América fuera, es lo más conocido y todos los extranjeros pues los categorizan como americanos, pero sin tener ni idea de cómo es la vida aquí y simplemente pues me ven y bueno, dependiendo de cómo vayas tú vestido, yo intento pues no dar alcance y vestir como visten ellos, pero claro, si alguien va a ir con unas botas de trekking, unas chaquetas tal, pues se ve que es gente pudiente y que tienen un nivel adquisitivo bueno, ¿no? La cooperativa nace a raíz, por dos motivos, por una parte porque muchos padres nos decían de que si el niño iba a la escuela, el niño pues aportaba su granito de arena para ayudarles a cultivar el campo o a veces pues o trabajando picando piedras y eso suponía 5 o 10 euros al mes que aportaba el niño a los ingresos, ¿no? Entonces por una parte para generar recursos extras dentro de estas comunidades y por otra parte para trabajar la igualdad. La mujer está bastante discriminada en el Nepal, es un burrito de carga que desde las 4 de la mañana hasta las 8 o 9 de la noche no para de trabajar, ir a buscar leña, ir a buscar agua, lavar la ropa, hacer de comer y trabajar en el campo y eso es un no parar durante todo el día, o sea, hacer de comer es ir a buscar la leña, encender el fuego, tienes un fuego solo, hacer el arroz, si tienes para hacer lentejas pues vuelvas a poner las lentejas y puedes estar dos o tres horas. Sí, 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 el trabajo muchísimo, muchísimo más. Yo conozco, a mí me sorprendía al principio sobre todo ver a mujeres que yo le echaba a lo mejor 50 años pero después me decían, esa mujer tiene 28, pero es que esa mujer tenía desde los 15 años, tenía ya tres hijos y estaba haciendo todas esas labores de casa y a veces con el hijo apuesta, aparte de esas labores. Entonces la cooperativa por una parte permite a la mujer generar recursos a través de su propio ahorro más la inversión que hacemos nosotros para incentivarla. Y por otro lado está permitiendo que la mujer por primera vez en estas aldeas maneje dinero, tome decisiones, que la mujer pueda hablar y decir lo que le gustaría hacer con los ingresos que está haciendo. Ya luego le hemos, aparte del tema económico, hemos llevado también, pues hacemos talleres con ella de lo que es el respeto, lo que es la familia, hablamos con ella sobre la situación familiar y por primera vez están hablando de cómo se vive en su familia, cómo es su marido, algo que ahí se tienen que callar y trabajar y no registrar nada. Entonces el hecho de poder hablar, manejar dinero, eso ya está elevando el estatus de estas mujeres. Ya sus maridos ya las ven, oye que ya gasta dinero, ha invertido en semillas, esto está repercutiendo en lo que están comiendo mis hijos, mis hijas están yendo a la escuela, saben leer y escribir y que una niña sepa leer y escribir inmediatamente ya no la ven como el burrito de carga de antes. Se invierte normalmente nuestra prioridad o nuestro consejo es que inviertan en generar recursos, ya sea agricultura o ganadería, que es de lo que viven ellos, compra de semillas, diversificar lo que están plantando, intentar plantar algo que ellos puedan también vender para sacar algo de recursos, ganadería, pero bueno, la decisión la van a tomar ellos. Nosotros no damos consejos por lo que nosotros hemos aprendido, pero luego ellos quienes deciden porque es su dinero, ya están invirtiendo su propio dinero. También a veces pues se coge dinero para emergencias, llamemos de cooperativa donde ha habido un accidente, alguien se ha caído tal y eso ha servido para tratar a esa persona o para ayudar a niños que querían estudiar en secundaria. Nosotros no podemos ayudar a los niños cuando pasan ya secundaria pues para becar a algún niño y bueno, siempre bajo el sistema de préstamo, ellas cogen un préstamo y eso hay que devolverlo. De seguir sus estudios, la realidad es que hay muy pocas probabilidades, a menos que nosotros los apoyemos. Nosotros tenemos un sistema de becas, pero claro, no podemos apoyar a los 4.800 niños. Estamos hablando igual de 230 más o menos que hemos apoyado este año con becas donde estudiamos, pues bueno, dentro de la pobreza en la que se vive, ya hemos hecho una selección de esos 4.800, pues ya seleccionar dentro de esos 4.800 a 230 la verdad que es algo que nos cuesta errores porque los querrías ayudar a todos, ¿no? Pero bueno, hay que hacer una selección y se hace acorde a necesidades y aptitudes también dentro de la escuela. Hay una realidad que es que el 15% de la población únicamente tiene acceso a un trabajo con estudios superiores, un trabajo de oficina, en un hospital, en un colegio, como abogado y esos trabajos están copados ya por la gente de casta alta, que incluso dentro de ellos, pues no todos tienen acceso a un trabajo. Gente a la que nosotros ayudamos tendrían posibilidades nulas, porque son las castas más bajas del Nepal y sería alimentar falsas expectativas en esta gente si los apoyásemos en estos estudios más allá de lo que estamos haciendo, ¿no? Pero intentamos, si es más conveniente ya, intentar, si en la mayoría posible, podemos llegar al equivalente aquí a un cuarto de la ESO. Un niño con primaria ya puede hacer formación profesional, puede hacer cursos de peluquería, las niñas pueden hacer cursos de costura, que ya sí son labores a las que ellos sí podrían tener acceso y nosotros también ayudamos en lo que es el inicio de montarte tú, oye, me quiero montar una peluquería aquí en el pueblo, pues igual lo que te hace falta son unas tijeras, una silla, un peine y un espejo. Porque una peluquería en Nepal es la silla, ponemos el espejo en un árbol y ahí tienes tu peluquería y empiezas a cortar el pelo o afeitar a la gente del pueblo. Y la mujer está más hablando de eso, de ganarte 20 euros al mes, pero con eso vive la gente en el Nepal. A veces hay que trasladarse a alguna ciudad cercana y a veces nosotros también hemos gestionado a lo mejor un curso llevando a alguien, algún profesor de costura o de peluquería, alguna de las aldeas donde se encuentran estos niños. A mí me sorprendió los primeros viajes en la India, bueno, los primeros viajes no te enteras, cuando vas como turista tú ves que hay sistemas de castas, ves gente muy pobre, gente muy rica, pero riquísima, pero no te das cuenta el por qué, ¿no? Y es la realidad, como tú bien dices, es que esta gente, la mayoría está carente de una espiritualidad que se traduzca en caridad hacia los demás. Es una espiritualidad de una fe ciega en sus dioses, como mucha gente aquí hace muchísimos años tenía fe en Dios. Entonces le ofrecen a los dioses lo mejor, o sea, le ofrecen al Dios fruta, que es un lujo en el Nepal, le ofrecen una especie de mantequilla que hacen ellos, un lujo en Nepal, le ofrecen flores en las distintas ofrendas para que la vida te vaya bien, para traerte la buena fortuna. No es una espiritualidad de llegar a conectar con el mundo, con otros seres, sino una espiritualidad de que a mí me vaya bien en la vida, ¿no? Y no tiene para nada que ver con practicar el amor, con practicar la bondad. Es una sociedad bastante egoísta, dividida en esas clases sociales y cada uno la vive y no se critica. La gente que decasta las castas más bajas, ellos no critican el sistema, porque ellos han nacido ahí y para ellos eso es lo normal en la vida. Hombre, sí se ha visto en los últimos, yo por lo menos así he notado en Nepal, que la labor de las ONGs, que trabaja mucho el tema de igualdad, las castas, el tema de la mujer, cada vez se ve más en la prensa, en los medios, pues cada vez más casos de discriminación, o sea, que se van, hay más gente que está informando de casos de, bueno, hay casos dramáticos a diario, o sea, mujeres que no dieron la dote que se esperaba de ellas, su familia no dio la dote necesaria y han sido matadas, asesinadas, rociadas en petróleo y quemadas vivas. Eso día sí, día no. Pero antes no nos enterábamos, ahora ya empezamos a enterarnos, hay ONGs que lo están denunciando y claro, y esa práctica diaria, poquito a poco, empieza a haber un cambio en la mentalidad de la gente, en las prácticas, en que la legalidad, porque eso es ilegal, pero ¿qué pasa? Que el día a la legalidad, por muy ilegal que sea, en un país como Nepal se sigue viviendo como hace 500 años, entonces hay cambios muy poquitos, pero empiezan a haber un cambio en la sociedad, pero siguen habiendo casos, vamos, dramáticos, bastante dramáticos de lo que sufre ahí una mujer. El primer aprendizaje cuando yo llego al Nepal fue la experiencia de lo que es vivir de la tierra. Yo viví durante siete años con una familia de campesinos y para mí la serenidad que trajo a mi vida el vivir con gente que vivía del arroz que plantaba y las cuatro verduras que plantaba, para mí fue algo como la receta de mi felicidad. Yo llevaba años intentando buscarla en mis viajes, en gente, en salidas, en una copa, en un cine y no había logrado dar dónde está mi felicidad y cuando yo llego al Nepal y me doy cuenta de que mi felicidad está en la tranquilidad, en poderme sentar y apreciar cómo caía el sol, no había ansiedad. Todo lo que me rodaba era tranquilidad. Esta gente no tiene grandes expectativas en la vida, trabajan de sol a sombra y cuando llega la noche está derrotado. Duermes como un león, no hay ansiedad, no hay... estás tranquilo. Entonces para mí el mayor regalo que nos pueden hacer es que su modelo de vida, que no es que ellos lo hayan elegido o que ellos hayan decidido vivir así, sino es que no tienen otra manera de vivir. Eso para mí ha sido una enseñanza que intento cuando vengo para acá, pues llevarla a los centros escolares cuando estoy aquí en Canarias, con quien me revea en cualquier charla, cualquier oportunidad que yo tengo, decir, señores, plantense, reflexionen sobre nuestro modelo de vida. ¿Por qué hemos aceptado de que tenemos que levantarnos a tal hora, trabajar tantas horas, estar corriendo de aquí para allá, tener al niño en mil actividades escolares, en irnos de vacaciones? O sea, cuestionenselo todo y miren a ver si ese modelo realmente nos está haciendo felices, porque yo he visto más felicidad en niños allá que comen pasto de niño mañana y noche, de la que veo aquí muchísima gente, ya no solamente niños, sino adultos también. Pues quienes quieran colaborar con nosotros, pues lo ideal para nosotros es que se hagan socios de Educa Nepal por una cuota mínima de 10 euros. Con eso nosotros podemos tener a 20 niños escolarizados en Nepal al mes. A padrinar un niño. También nos comprometemos a mandarles una foto del niño y un informe escolar anualmente o a participar con los voluntarios que haya, pues aquí en Lanzarote, pues a realizar actividades, para recaudar fondos para mandarlos al Nepal. Y se puede ponerlo a través de la página web. Sí, a través de la página web, pues se puede hacerse socio, a padrinar y es muy, todo muy sencillo, está muy clarito en la página web. Gracias.